Música Tengo 24 años y trabajamos 6 años ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar acá? Sacamos la mesa, las sillas, también los chupá, atendemos a los clientes ¿Vos haces chupá? De todo Ah, de todo, o sea, ya sos una experta, digamos, en la materia Sí Yo tengo 24 años ¿Y qué es lo que más te gusta de trabajar acá todos los días? A mí me gusta trabajar todos los días, llevar y sacar la bandera y sacar la chupada, la placa también ¿Cocinas y atendes a la gente también? Y atender a los clientes y a la gente y a todo el equipo de su cuarto también ¿Y te gusta trabajar acá? Sí Hay que levantarse temprano, ¿no? También ¿Y eso cuesta un poco a veces? Sí Pero igual venís y se divierten, ¿no? Entre todas Sí ¿Y a vos ponele, ¿te gusta también bailar y cantar? Ay, 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 ay Ah, ¿más bailar? Sí, me gusta Ah, ¿y aprendes así o mirando videos o aprendes sola? Ni nada Estamos funcionando en el Secual Este es el Delicias para el alma de ellas Atendido por mujeres con síndrome de Down Bueno, el día a día es una jornada de trabajo muy intensa porque hay dos turnos Un turno por la mañana que funciona de 8 a 12 y después el turno de la tarde que funciona de 16 horas a 20 horas Son siete mujeres las que atienden acá a Delicias, todas ellas con síndrome de Down Sé que se encargan de todas las tareas que tiene la cafetería Limpieza, mantenimiento, orden, horneado, empaquetado de los productos Atención de los clientes, cobrar, dar el vuelto Este, así que es un trabajo, este, bastante intenso Para el que ellas están preparadas Hubo también un tiempo de preparación antes de venir acá En donde se fueron capacitando En donde fueron adquiriendo herramientas para poder desenvolverse Que también tienen que ver con herramientas que les sirven para su autonomía Y su autoalimiento en el día a día Porque no solamente pretendemos que lo que ellas aprenden acá Lo que desarrollan acá sea para solamente Delicias Sino que sea para su vida también Porque manejar el dinero, poder, este, cobrar, dar un vuelto También les sirve para poder ir a hacer un mandado Este, para poder comprarse lo que a ellas les gusta Poder salir al centro, hacer una compra de alguna ropa O de algo que les guste La idea es eso No solo que funcione acá en Delicias Sino que funcione para la vida cotidiana también